Como todos los sábados, es un placer poder saludarles y darles la cordial bienvenida a ese espacio al cual lo llamamos Caminamos Contigo. Hoy tenemos un invitado, un invitado que es chaqueño, pero mientras tanto se escapó por un tiempo afuera. Creemos y estamos convencidos que Dios lo ha llamado ahí, pero está de vuelta de visita aquí, en nuestra querida ciudad en Filadelfia. Para hablar sobre el tema, ¿cuándo Dios llama? ¿Cuándo Dios llama qué? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Durante el programa vamos a conversar sobre eso, va a ser un programa más bien afirmando experiencias, una historia de vida. Caminamos Contigo, un programa preparado por el Departamento de Consejería, la Radio ZP30. Un programa que nosotros siempre pensamos en ti, pensamos en el cotidiano vivir, pensamos en lo que podías estar pasando, en un tema que podía llegar a tu corazón, podía mover tu corazón. Y de una u otra manera, que son temas que tienen que ver con la vida del cotidiano vivir. Usted puede entrar en contacto con nosotros, al número de consejería, usted puede escribir, puede llamar, puede tomar turno, puede buscar ayuda, no sé, una situación que estés pasando, tal vez una crisis emocional, relacional, tu familia. Nosotros desde Consejería queremos caminar contigo. También puede seguirnos hoy día ya en lo que es el Facebook Live, buscarnos ahí bajo Consejería Radio ZP30. Puede luego escuchar el programa en Spotify, está ahí como podcast, puede entrar a la página web de la radio, escucharlo, bajar. En el Play Store también puede bajar la app y escuchar tantas opciones que tenemos hoy de hacerte llegar lo que es este diálogo, esta conversación, esta tertulia que tenemos hora y media. Desde siete y media hasta las nueve. Los sábados normalmente el programa lo hacemos en vivo, pero el día de hoy aprovechando la visita a nuestro invitado lo hemos pregrabado. Pero va a ser como si fuéramos en vivo conversando ahí contigo. Tengo aquí a mi lado, como invitado en esta mañana, al estimado pastor, un pastor amigo, Marvin, Marvin Gosen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien estamos, sí, bien estamos en esta ciudad con este tiempo, clima, cien por ciento, ¿no? Sí, ¿te gusta el clima de aquí ahora que estamos teniendo? No es normal para un chaqueño, ¿no? Una pregunta innecesaria. Pero, ¿dónde estás viviendo ahora? No hay nada de lo que tenemos aquí, ¿no? No, por eso, hay que recuperar y hay que aprovechar, ¿no? El oyente que nos está escuchando dice, Marvin Gosen, ¿quién? ¿Quién es este? Cuéntanos un poco. Ok, yo soy hijo de una familia, mi papá era Jacob Gosen, constructor, agricultor y cría de ganados, aquí de cerca de Colonia 4. Mi esposa se llama Irma y tenemos tres hijos, dos nenas y un varón. Y hemos sido siervos de Dios en esta ciudad por muchos años, ¿no? Primero unos casi 20 años de obra juvenil y después en unidad de iglesias, compartiendo, buscando formas como alcanzar esta ciudad realmente con el evangelio de Jesucristo en la unidad de iglesias. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos. Tres hijos. Dos nenas. Todos grandes. Todos ya grandes, sí. Ok. Y en los últimos años estuvieron ustedes respondiendo un llamado hacia dónde? Hacia México, bien al norte de México. Ajá. En el desierto de México. Ajá. Nosotros estamos más cerca de la ciudad Palomas, que es al lado mexicano, al otro lado es Columbus, que pertenece al estado Nuevo México de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Ahí estamos a unos 40 minutos de la frontera. Ustedes están pastoreando una iglesia, ¿y cuánto tiempo están ahí? Sí. Miembros. Ajá. En el séptimo año, sí. Ok. ¿Qué cultura están teniendo ahí? Es la cultura alemana, menonita, y con el trasfondo muy conservativo, ¿no? De los menonitas mexicanos. Ajá. Si hablamos de, hablamos de cultura a un lado, pero cuando hablamos de naturaleza y la naturaleza que estamos teniendo aquí en el Chaco, el clima, ustedes allá tienen algo totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la situación climática ahí? Sequía, sequía. No llueve, ¿no? ¿Cuántos milímetros al año llueve ahí? Y es muy diferente, ¿no? Pero se habla de unos 50 milímetros por año. Por año, ¿eh? A veces 150, ¿verdad? Ajá. Pero muy, muy poco, ¿no? Este año tuvimos muy poco. Era, yo creo que en total va a ser unos, unos 28 milímetros, ¿no? El año pasado. El año pasado. El año pasado. 28 milímetros de agua durante todo un año. Sí. Estuvimos en el año pasado. Estuvimos aquí hasta el 15 de enero. Sí. Y volví. Y en ese tiempo lluvió un poco. Ok. Y después no lluvió hasta noviembre. Ajá. Y en noviembre lluvió un poco para mojar y entrar en el invierno. Ok. ¿Todo es en base de riego con agua subterránea? Todito, todito. Porque la agricultura, son agricultores, ¿no? Sí, todos agricultores, sí, todos. Y todo con riego. Sí, sin riego no crece ni una, ni el yuyo, digo. Sí, sí. No hay que ni sacar yuyo. Bueno, Marvin y su esposa están pasturando una iglesia en México, como ya contaba. Ellos tienen una historia de un llamado ya aquí que se ha desarrollado en el Chaco, ¿no? En nuestro país. Sí, sí. Son chaqueños, son paraguayos. Marvin, cuando nosotros hablamos sobre el llamado, cuéntanos un poco sobre tu llamado, el llamado en tu vida. ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo recibiste ese llamado? ¿Te recuerdas? ¿Podrías hablar de eso un poco? Sí. Quizás los primeros pensamientos que me vienen es de qué llamado se habla, ¿no? Porque yo creo que por lo menos se podía hablar como cristiano, como hijo de Dios, de tres llamados. Sí. El llamado a seguir a Cristo, el llamado a la santidad y el llamado a un servicio especial o a una entrega a tiempo completo, algo así, ¿no? Ajá. Y con eso, ni mis amigos en la sociedad que yo estuve, o sea, en el círculo que yo me movía. Me costó mucho expresar eso. Ajá. Y yo no sabía si era de Dios porque no le conocía, ¿no? O sea, como voz, la voz de Dios. Y entonces luché unos, yo siempre digo unos dos años con esto, y cada vez más fuerte, a veces me interesaba, a veces no. Y con esa inseguridad de qué es eso, es un pensamiento que me viene o es de Dios o es algo de otro mundo, ¿no? Y entonces, sin hablar con alguien es una situación muy difícil, ¿no? Una presión muy fuerte. Y entonces, con eso, unos dos años, más o menos, casi dos años, que llegué a conocer a una chica que ahora es mi esposa. Era la primera con la cual yo hablé de este tema, ¿no? Y como yo siempre pensaba que a la gente, si yo voy a hablar con alguien sobre el tema de esto de ir al Instituto Bíblico, un llamado, se iban a reír o me iban a estampillar así como un tonto, ¿no? Porque así, esto es lo que yo no hacía. Entonces, temía mucho el ser rechazado por eso, ¿no? Hablé con un amigo una vez solamente con la pregunta, ¿qué te parece si nos vamos? Porque él igual quería ir al Instituto Bíblico, ¿no? Y después me dijo, no, 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 jamás, jamás, ¿no? Entonces, yo paré otra vez. Pero la primera vez hablé con mi esposa y ella me dijo, ¡guau! Eso es algo bueno. Eso me interesa, ¿no? Me dijo. Y esto me abrió de que sí, sí puede ser que hay gente que me apoya, ¿no? O sea, que no me rechaza. Entonces, pasando más o menos medio año sin saber si es o no, ¿verdad? Entonces, llegó a ser tan fuerte este llamado que hoy llamó, digo llamado, ¿verdad? Antes no lo entendía. Entonces, decidimos, yo hablé con mi esposa anteriormente, mi novia, y le dije, siento que tengo que hablar con alguien, ¿no? Y entonces, había un encuentro en ese tiempo del cambio del año, o sea, pasando un año a un año nuevo, un encuentro juvenil aquí en la ciudad. Y ese era más o menos evangelístico, misionero el tema. Entonces, ahí invitaron también a hablar con consejeros. Entonces, me fui al frente a hablar con un consejero. Y me dieron un consejero ya anciano y le conté eso. Y él me preguntó, y yo busqué respuesta ahora. Sí. Estuve decidido. Alguien tiene que decir si es de Dios o no. Sí, confirmación. Solo eso yo quería escuchar. Y él me dijo, ¿y quién te convenció? ¿Y quién te lo dijo? Y nadie le dije, esto me viene ya dos años o más y no sé qué hacer. Y él me dijo, no sé, me dijo. Y después me preguntó otra vez. ¿Tu primo estaba en Libia? ¿Él te habló de eso? No, le dije. Nadie, ¿no? Yo no sé qué hacer con eso. Y ahí me di cuenta que él no sabía también qué hacer. Y dije, bueno, esto seguramente es un camino erróneo, ¿no? Ni el pastor sabe hacia dónde va eso. Entonces, él me dijo, por lo menos vamos a orar. Ah, algo bueno en esa conversación. Entonces, entonces oró y me dejó con eso, ¿no? Ok. Y yo, muy frustrado, salimos de esta conversación. Y afuera encontramos, o él encontró a un otro consejero. Y era justamente Alfredo Neufeld. Ah, ok. Yo creo que varios profesores del IBA estuvieron acá en el evento también. Era un evento joven internacional. ¿Y cuando es Alfredo Neufeld ya era docente en el IBA? Yo creo que sí. Ok. Pero joven, ¿no? Ok. O sea, nuevo. Y él, como siempre es, ¿verdad? El consejero le contó y dice, acá tengo uno que habla de ir al IBA. Y Alfredo dijo, bueno, que vaya, pero que se prepare, que termine el colegio y que venga nomás, que venga, que venga. Dice, ¿no? Y yo dije, bueno, ahí antes, muchas veces, varias personas ahí, él lo presentó, ¿verdad? Y yo, tímido como era, dije, ahora, esto es mi última vez que voy a hablar de eso, ¿no? Y entonces me fui muy frustrado, muy frustrado. Y tomé la decisión en mí, yo no voy a hablar más de ese tema. Esto ya es culminado. Ya alcanza. Entonces, yo creo que son tres, cuatro días, ¿no? Ahí entró Dios. Ok. Con mucha fuerza. Yo me acuerdo acá en el cruce de supermercado. Sí. Crucé así con la moto. Ajá. Y me vino como un rayo. Y cambió totalmente mi vida, mi pensar, mi sentir, toda esa rebeldía, esta confusión, ¿verdad? Él me cambió, ¿no? En un segundo. Y metió en mí un deseo de ir al instituto, aclarar todo aquí. Yo, como una persona muy indecisa, era totalmente otra persona. Tomé la iniciativa, me fui, tenía que terminar algunas asignaturas en el colegio, porque me aplacé, porque no me interesaba el estudio hace unos tres años, cuatro años atrás. Y entonces, me fui a profesores buscando cómo puedo, por lo menos, terminar el noveno, como se dice hoy, ¿no? Antes era la primera parte de la secundaria, ¿verdad? Ajá. Y encontré profesores que me esperaban, o sea, casi como alguien le habló de que yo iba a venir, ¿no? Era totalmente otro ámbito, otro panorama, ¿no? Entonces, me preparé todo lo que tenía que hacer para irnos más allá. Ya sabía que esto es el camino y ahí entendí que esto es Dios y que fue la voz de Dios hace dos años, dos años y medio, ¿no? Y entonces, como se fue totalmente otro capítulo de mi vida, ¿no? Y me fui. Me fui directamente sin saber quién lo va a pagar, nada, nada, ¿no? Me fui así, de ciegas prácticamente, siguiendo el llamado. Si estás compartiendo de este llamado, el cual dijiste que ves como el tercer llamado, y el primero es seguir a Dios, el segundo a la santidad, y este tercero, el cual sí queremos desarrollar el programa y caminamos contigo, que es un llamado específico para algo. En ese tiempo, cuando eso te confirmó y te fuiste al Instituto Bíblico, ¿era un llamado para qué? Y primero sabía que esto es para prepararme, ¿no? ¿Para qué? Y a tiempo completo. El resto yo no sabía. ¿No sabías para qué? No, no sabía. ¿Pero era para qué? ¿Para predicar? ¿Para alcanzar personas? ¿Para qué? Sí, esto... A mí me... O sea, cuando yo tenía una experiencia de conversión, yo creo que tenía unos 12 o 13, no sé, años, con mucho llanto, con mucha frustración y miedo hacia la condenación, y de ese tiempo, yo solo me acuerdo de que siempre estaba en mi corazón ganar otros para Cristo, ¿no? Ok. Esto siempre fue mi deseo. Sí. Yo estuve... Yo tenía amigos muchísimos inconversos y que no venían a la iglesia. Y esto era mi campo. Siempre me interesaba. Y yo entendí que seguramente es eso también, ¿no? Pero no sabía por qué. ¿Para qué? Era preparar y con plena paz de 100% este es el camino correcto, este es el lugar correcto. En el IBA después descubrí qué significa estudiar teológicamente. Yo no entendía nada de eso. Ni sabía para qué me iba a preparar. Lo que sentí era de que hoy en día, desde este día, mi vida va a ser entrega completa a servir a Dios en un lugar, pero no con qué ni cómo, nada, ¿no? Porque yo no tenía en aquel entonces, con 21 años, no tenía relación íntima así con la iglesia. Fui bautizado, me dejé bautizar tres años atrás con amigos y sentía... Siempre quería llevar gente a Cristo, pero qué significa iglesia y todo eso nunca entendía, ¿no? Eso fue. Así fue. Luego de escuchar una canción, quiero saber un poco más cómo fue tu experiencia durante tu estudio en la IBA. cuáles fueron las cosas que fueron confirmándote este llamado y de repente me imagino que salieron también momentos de dudas y decir, ¿será que estoy en el lugar correcto? Entonces, escuchemos una canción y luego volvemos para seguir conversando. De vuelta aquí conversando con nuestro querido invitado, el pastor Marvin Gosen. Marvin está pastoreando con su esposa una iglesia en México. En México ya va por séptimo año como pastor allá, pero como ya dije en el comienzo, es un hermano chaqueño, alguien que ha nacido aquí, conversando un poco sobre el llamado de Dios para su vida. Usted antes de ir a la música ha comentado toda la experiencia, cómo fue la confirmación de este llamado para preparar, para extender el reino de Dios, alcanzar personas para Cristo. Y fue a la idea. Llegando a la idea, ¿cómo fue? ¿Eso se confirmó este llamado ahí? ¿Qué manera lo percibió usted ahí? Sí, fue confirmado varias veces, ¿no? Pero fue muy difícil. Para mí era un mundo totalmente desconocido con un... Digo, bueno, Dios me cambió, ¿verdad? Pero anteriormente me había decidido por mi vida de nunca estudiar más, ¿no? Y así que había dejado el estudio y tenía que aprender a estudiar. Esto yo no sabía que hay que aprender a estudiar. Yo pensé que hay que estudiar nomás y ya va, ¿no? Y encima era el idioma español. Y yo no hablaba el español. Entonces, todo en español, un desafío muy grande. La otra cosa era que yo no había terminado la secundaria, o sea, el noveno, y tenía que hacer lo que te hablé de hace poco, ¿no? O sea, anteriormente. Tenía que terminarlo para poder entrar en el IDEA. ¿Terminar tu secundaria? Sí, o sea, el noveno. Ah, el noveno. Por lo menos, lo menos. Sí, lo que hoy es tercero. Sí, y me dijeron, si no terminas el tercero, es ahora, que antes se llamaba bachillerato, ¿no? Así es. No podés graduar. O sea, podés pasar el instituto, pero no te vamos a dar como graduado. Un certificado. Y yo dije, ¿qué me sirve un certificado? Yo sigo así. Pero me dijeron, termina el noveno para poder por lo menos entrar. Si no, tenés que salir otra vez, ¿no? Pero no había posibilidad de hacer tan rápido. Y acá en el colegio, el Ministerio de Educación del Paraguay lo exigía porque ya había salido tres años o más de la escuela. Y dijeron que este examen complementario tenés que hacer en Asunción. Ah, ok. Y tenía que ser en español también. Uf. Y acá se estudiaba solamente, yo creo que... Sí, el castellano que me aplacé. Como materia. Física. Y el otro era, no sé, naturaleza, algo así. En castellano luego te habías aplazado. Sí, sí. Y entonces, esto, preparar allá y no saber cuándo rendir, después llegué a conocer todo este sistema de educación del Paraguay, ¿verdad? Entonces, me preparé aquí con algunos profesores que me ayudaron y nada salió, de dónde rendir y todo esto. Y comenzó el IBA, tenía que entrar y pasaron una semana, dos semanas, con mucha lucha, no sabiendo cómo hacer y cómo voy a terminar el colegio, o sea, el noveno. Entonces, llegó un momento, yo creo que estuve unas tres semanas en el IBA y ahí tuve una tentación de rendirme. De dejar. De dejar completo. Yo no entendía qué pasaba, pero sí muy fuerte. Y entonces, llegó el momento de que con mucho miedo, con todo lo que había dicho acá y lo que había experimentado en Dios, que iba a ser una ilusión, ¿no? Y entonces, cuando comencé pensando en eso, Dios me tocó por, yo creo que cuarta o quinta vez en la clase, estudiando la Biblia, estudiando textos. Y esta vez fue tan fuerte también de que cuando me tocó, cuando un pasaje me resaltó demasiado, Dios me habló. Yo en aquel entonces dejé el almuerzo y quedé en la pieza mientras los otros almorzaban, orando, buscando forma, ¿no? Entonces, y esta vez entré en mi pieza, me acosté en la cama y vi como una película, saliéndome con mis valijas del patio y me conmueve hasta hoy, ¿no? Saliendo, rindiéndome, ¿no? Y lo vi. Dejando todo. Sí. Y entonces comencé a temblar, ¿no? Y me di cuenta, aquí pasa algo, ¿no? Y me agarré por la cama así, temblando, y vino una voz y me decía, de sí, vete, Satanás. Y eso nunca yo había hecho, ¿no? No sabía cómo hacer. Sí. Y entonces, lo hice, lo grité, y al instante, llegó una paz, tranquilidad, seguridad, lo que conocía cuando lo tenía aquí en el cruce, ¿no? Una paz muy, muy buena. Y la experiencia encima fue que mi compañero de pieza vino con un plato de comida y me lo trajo. Te trajo el almuerzo. Sí. Y ahí vi todo lo que es tentación, ¿no? Y me vino ese pensamiento que Jesús cuando echó a Satanás vinieron los ángeles a servirle. Era como un ejemplo, es una confirmación muy fuerte en aquel entonces. Ok. Entonces, sabía, ok, acá tengo que, tengo un enemigo que yo tengo que luchar, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Y de ese tiempo, yo sabía, ahora, ahora es otra cosa, ahora estamos en lo espiritual y así. Y esto me, me llevó a confirmarlo más, ¿no? Después de esto, me vino la noticia de que podía rendir, pero tenía que rendir en una semana, tres exámenes en un colegio que no conocía, ¿verdad? Y era otra confirmación. Lo terminé todos en español con un tres. En aquel entonces era más de lo promedio, ¿no? Claro, claro. Y lo terminé. Milagrosamente para ti, me imagino. Sí, completamente. Completamente. Y en un examen especial, yo creo que era el segundo, como, como es, eventual con los colegios, profesores, no vino el profesor, era una profesora. Ok. No vino, yo tenía que esperar a la noche, a la noche, viajar en Asunción con colectivo, buscar el colegio, ¿verdad? Y era, yo creo que era pasando la terminal en un barrio muy, muy escondido, con mucho baldío alrededor, ¿no? Y no vino la profesora, tenía que esperar ahí dos horas y entonces salí de ahí, me senté sobre una piedra bajo una luz y Dios me mostró ahí el versículo, o sea, los versículos de Mateo 7, 7. El que pide, recibe, ¿no? Y así fue. No rendí, yo creo que era justo el castellano, no sé, ahora la asignatura de física y lo rendí un 3 también, Wow. Y así pude cumplir con esto y la otra confirmación que yo he recibido es, pero en el IBA yo tenía muchos problemas con el estudio, o sea, siempre me aplazaba, primer cuatrimestre, segundo también, el tercero del segundo año y como, como conocí al director en aquel entonces que exigían estudio y yo ya no lo notaba de que, de que miraban a alumnos con más capacidad de estudio y los otros dudaban si tienen que seguir o no, ¿verdad? Y entonces un día me dijo, Marvin, quizás es mejor dejar el IBA. ¿Te dijo el director? Sí, sí, porque con esa lucha de exámenes y todo, ¿no? Y ahí me enojé otra vez. Me imagino. Yo dije, ¿qué director es esto? Ajá. No saben quién me llamó. Ajá. Y entré en mi pieza y oré y Dios me dijo, no importa, ¿no? ¿Qué piensan los otros? No importan ni por nada y ¿qué piensan los profesores? Yo te llamé. ¡Guau! Y eso me confirmó, ¿verdad? Ajá. Y lo que después descubrí que esto me hacía falta, ¿no? Para no pensar, no confiar en gente, no confiar en, ni en mí mismo, sino que saber que Dios me llamó y Él tiene un camino y yo tengo que cumplirlo. Ajá. Eso, eso me ha ayudado muchísimo, esas confirmaciones en los primeros dos años, Después hay confirmaciones que yo, yo dejé el, el, el IBA para terminar el bachillerato en curso rápido. Ajá. También otra confirmación de que era todo el estudio en español, ¿verdad? Ajá. Pero, pero encontré un compañero que se entró a Cristo, estudiamos juntos y en trece meses terminé tres años, ¿no? Sin problemas, sin, sin enfermedades, todos los días pude cumplir, porque en el curso rápido era, como muchos compañeros fallaron, ¿no? Ajá. Si, si faltabas un día, ya era prácticamente faltar una semana con todo el material, ¿no? Ajá. Y lo, lo pude cumplir, prácticamente, sin, sin problemas, prácticamente, era una bendición tremenda. Ajá. Y todo también con notas muy altas, ¿no? Y, y después, o sea, justo antes nos casamos y después entré por los últimos dos años del IVA, fueron totalmente otro, otro nivel. Ajá. Un cambio muy grande pasó ahí. Era otra confirmación. Ajá. Tú te casaste estando en el Instituto Bíblico. Ajá. ¿Tu novia estuvo ahí también? No. ¿No? Después sí, cuando nos casamos, procuramos eso, pero ella, ella se fue al primer año cuando yo me fui al IVA, ella se fue a, a Paraná, a Palmira, a un hogar de niños, ¿no? ¿En Brasil? En Brasil. Por siete meses. ¿En serio? Sí. Después volvió, trabajó aquí en Filadelfia y después nos casamos en contra de la voluntad del director. ¿Ese? Sí, él me dijo, no, acá no se casa durante el IVA. No hay que casar. Jamás, sí. Pero ese director era bueno para poner algunas piedras en el camino, entonces. sí. No le vamos a mencionar su nombre, ¿verdad? Eso ya... Sí. Todo el mundo sabe. No, pero ahí... Eran pruebas que te desafiaban a tener experiencias con Dios y aclarar lo que tú querías, entiendo así. Así mismo. Sí, constantemente. Porque yo era una persona muy indecisa. Ok. Una autoestima muy baja. Muy baja. Por eso he tenido muchos problemas en cuanto a la preparación en esos tiempos. Ok. Una autoestima muy baja. Yo no confiaba en mí, no confiaba en que podía lograr algo, ¿no? Muchos deseos, mucha pasión por Dios, pero siempre con esa duda, ¿no? Cuando yo lo voy a iniciar, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿no? Y... Y esto fueron confirmaciones de que Dios dice, deja... deja el ser humano al lado, deja tu... tu carne, todo, yo te llamé, ¿no? Y eso... eso me hizo saber... Bueno, después vinieron cosas justo necesarias, o sea, esto todo era necesario para poder después seguir otros llamados, ¿no? Ok. Totalmente, totalmente necesario. Luego, un poco más adelante, queremos hablar un poco más de esos otros desafíos, pero te casaste cuando habías terminado el primer año de la idea. El segundo. El segundo año. Sí. ¿Cuántos años hiciste en el seminario? Cuatro. Cuatro años hiciste, ok. Sí. Entonces, casado, ustedes vivieron ahí y terminaste. Sí. ¿Sí? Así mismo. O sea, nos casamos, en el primer año nos mudamos a Asunción y vivimos ahí sobre Tercera y Cecilia. O sea, Cecilia y Montevideo. Ajá. Y ahí, o sea, con eso hice la segunda área, la segunda, o sea, la bachillería. Y después nos mudamos porque nos, se nos alzaron el alquiler ahí. Ajá. Yo creo que el triple y no podíamos pagar. Ok. Entonces, nos mudamos a barrio El Petit, allá sobre 30, 31, calle 31. Ajá. En un barrio muy pobre, pero era lo único que podíamos pagar, en una casita así de una caída de dos piezas sin, sin, bien, buenas puertas y todo eso. Ajá. Ahí nos mudamos para, para poder seguir. Guau. Sí. Guau. Guau. Y terminaste. Sí. ¿Tu esposa también llegó a estudiar algo ahí o no? Ella comenzó con el primer año con dos asignaturas. O sea, era mi deseo de que podía participar. Ajá. Y probó. Yo creo que era fecios y pastoral juvenil. Ok. Pero no lo logró por el español, ¿no? Ok. Entonces, el segundo cuatrimestre era como oyente y después se nos hizo muy complicado todo el trabajo. Ella trabajaba siempre porque necesitábamos sostén, ¿no? Ajá. En aquel entonces no había apoyo así como hoy. Ajá. Entonces, ella trabajó siempre a la tarde. Ajá. Y con eso pagamos el alquiler y procuramos pagar el estudio y después venían algunas donaciones. Ajá. Lo logramos, ¿no? Ajá. Era un tiempo muy desafiante para ella especial, ¿no? Ajá. Yo no me acuerdo tanto, pero ella muchas veces habla de eso. No sabíamos qué comer, ¿verdad? Ajá. Y para mí no tenía valor eso en aquel entonces. Pero para ella de preparar todo, ¿no? Siempre era una lucha. Necesitaba esa seguridad de estar bien. Cuando hablamos de este llamado, ¿cuál es el precio que hay que pagar para responder un llamado así? Y hay muchos, ¿no? Sueños. Sueños. Deseos. Lo que para mí fue lo máximo es dejar esta sociedad. O sea, mis amigos, mi hobby, mira, el fútbol, todo esto, dejar y ir solo, no sabiendo a dónde ni para qué, por qué, ¿verdad? Que realmente cómo, cómo, cómo es Dios y todo eso, me costó mucho, De dejar todo eso. Y sabiendo que muchos de mis amigos no me habían de entender, ni mi familia, ¿no? Todo muy, esto era, era fuerte, ¿no? De dejarlo. Pero con el poder y toda esa, esa revelación que Dios me dio, ¿no? Pude lograrlo, pude casi como sacarme de ahí, de aquí e ir, ¿verdad? Así. ¿Qué te ha ayudado, Marvin, terminar tu estudio en el Instituto Bíblico, que entiendo que fue ese tiempo de preparación? ¿Qué te ayudó? Considerando como dijiste, te costaba el idioma, te costaba estudiar, te costaba rendir los exámenes, pasar, ¿qué te ha ayudado? Y solo este llamado, ¿no? Si, si no, si no hubiera sido tan, tan consciente y tan claro ese llamado, ¿no? Y con el cambio tan drástico de mi vida, era solamente eso. Solamente eso. Durante este tiempo estando ahí en el Instituto Bíblico estudiando, ¿tuviste varias veces el deseo? Hablabas de una vez, pero en momentos vinieron otra vez deseos de dejar todo? No, no. No más. Vinieron, o sea, lo que me costaba era de que mis amigos aquí, por ejemplo, avanzaban económicamente muy rápido. Era, es un tiempo, si pensamos, ¿no? En 30 años, 40 años atrás, todo comenzó a crecer, ¿no? Próspero. Económico, próspero. Eso me costó. Pero siempre, siempre con esto de que, de que lo que Dios me mostró, ya, ya no era eso. Pero tentaciones a montones, ¿no? Para, para ver si, qué puedo hacer para crecer también económicamente, ¿no? Quedar atrás sin saber después también de qué voy a vivir, ¿no? que nosotros como menonitas usamos muchas veces esto, ¿quién te va a dar el pan? ¿no? Tienes que saber solo, tienes que ganar tu sostén solo, ¿no? Y todos esos pensamientos me costaron mucho, ¿no? Que quién, ¿cómo yo voy a mantener una familia si Dios me da familia, ¿no? Eso fue muy fuerte, ¿no? Pero eso me, Dios me mostró de que prácticamente con nada llegamos a cumplir estos cinco años y esto me dio mucha, mucha confianza y la esposa que Dios me dio de ser parte de esa lucha, ¿no? Es mucho más fácil que ir solo, ¿no? ¿Ella te ha apoyado? Ah, muchísimo. ¿Cómo te ha apoyado? ¿Cómo te sentiste apoyado por ella? Uno es de no negarse, ¿no? De decir, vamos, ¿no? Y vamos a lograrlo. Yo voy a hacer todo posible para que podamos hasta que al final ella tenía que trabajar que a mí me costó también como varón, ¿no? Sí. Ella no sostenía, ¿no? Ella trabajaba y tú estabas estudiando. Estudiando, sí. Y en nuestra mente en aquel entonces para ella no es la locura. Sí, sí, sí. Que el marido no gana nada y la esposa le tiene que mantener, Y muchas veces he pensado eso, ¿cómo vamos a manejar eso? De que si en el reino de Dios, en el trabajo de la iglesia o en las misiones, yo no voy a tener sostén porque había muchos pastores en aquel entonces que estaban con eso, ¿no? y siempre tenía ese miedo pero el llamado me mantuvo, ¿no? Y el apoyo de la esposa algo tremendo también, ¿no? Luego ustedes terminaron el Instituto Bíblico y entiendo que se mudaron porque estaban viviendo en Asunción, estudiaron. ¿Dónde fue el primer lugar que empezaron a servir y a trabajar? Acá en Filadelfia en la iglesia Hermanos Menonitas Filadelfia y Dios nos llamó de vuelta. Para nosotros era un llamado muy fuerte también. No, no íbamos, no habíamos volvido. ¿Y qué hicieron aquí? Obra juvenil. Ah, el trabajo juvenil. A tiempo completo, sí. Ok. Sí, era uno de los primeros a tiempo completo. Me costó también recibir de la iglesia un sueldo. A mí me era una lucha. ¿Te costaba eso? Muchísimo. Muchísimo. Porque no era costumbre y mi pensar era no se paga al pastor. Ajá. Eso yo no conocía. Ok. Y entonces recibirlo yo mismo me ha costado mucho. Ok. Muchísimo. Ok, ok, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí como pastor de jóvenes? Unos siete años y después nos mudamos a Alemania para un estudio avanzado de teología, ¿no? El máster. ¿Continuaste estudiando? Sí. ¿Pero te costaba tanto estudiar? No, como te dije, después de casarme no me costó más. Tenías el apoyo incondicional. No, la cosa era que cuando volvimos con toda la experiencia que hemos tenido, habíamos tenido con Dios, ¿no? Sí. Con el Espíritu y con la palabra. Sí. Cuando entré en mi, en la obra aquí a tiempo completo, era totalmente otra cosa esa iglesia que yo entendía de Dios y yo tenía muchas, muchas luchas, frustraciones, dudas. Sí, o yo no entendía a Dios o la iglesia, ¿no? Eso era un desafío muy grande. Y en el segundo año ya tomé la decisión yo tengo que salir. Ok. Aquí tengo que salir para ver si, si, si no entendí en estos cinco años en Asunción, en toda preparación, ¿verdad? si no entendí bien lo que Dios quiere con la iglesia o si la iglesia realmente está cerrada. Y, y Dios nos mantuvo ahí. Yo, yo con el llamado que tuvimos de volver a Filadelfia, yo entendía a Dios, van a ser unos dos años. Ok. Y después vamos a ir a las misiones o algo, eso yo sentía siempre. Ok. Pero no, ahí Dios se cayó. Cuando se cumplió los dos años, Dios se cayó, ¿no? Y lo que ahí yo aprendí es que Dios me dijo, así yo lo entendí, yo lo explico, por lo menos para mí, que Dios dijo, yo no quiero robots, yo quiero que tú decidas dónde servirme y, y, excepto si te llamo a otro lugar, ¿no? Entonces, con, bueno, mucha lucha, eh, oré y busqué hasta recibir paz de decir, voy a seguir, ¿no? Y entonces busqué ese tiempo constantemente, busqué, dónde puedo estudiar, yo quería salir, eh, una vez, pensé en Canadá o Estados Unidos, pero Alemania porque tenía documentos alemanes de parte de mis padres y abuelos, y dije, quizás lo mejor para buscar trabajo, yo no quería entrar en escuela así de banco de estudiar, ¿no? Sino que yo quería combinarlo, estudiar y practicar, estudiar y trabajar, ¿no? Y, pero no se encontró en aquel entonces eso, ese dual, el sistema dual, ¿no? y entonces al final encontré eso, pero en Suiza, ¿no? Ellos arrancaron algo nuevo que era prácticamente un estudio dual de estudiar tres semanas prácticamente clase a full y después tres meses en casa, ¿no? Siendo pastor o, sí, en la obra juvenil y eso me gustó, entonces por eso nos fuimos en ese sistema, pero casi duró siete años al encontrarlo y entender ahora, ahora es el tiempo, ¿no? Y fueron esos siete años que estuvieron trabajando en la iglesia aquí en Filadelfia. Sí, después nos fuimos allá. ¿Y cuánto tiempo quedaron en Alemania? Tres años y medio. Estudiando y practicando. Sí, sí. ¿Y luego de eso? Volvimos otra vez aquí y se abrió la puerta para la obra juvenil aquí, Unida, que es de la KFK. Sí. Por dos años, pero me di cuenta no es, no es mi lugar, no soy para eso, entonces en la iglesia cambió otra vez, o sea, salió un líder juvenil y me invitaron a entrar otra vez y tuvimos otros seis años de liderazgo a tiempo completo de obra juvenil y eso era mi pasión, Eso era tu pasión. Fue en ese tiempo que le tuviste a Mario como ovejita ahí. Sí. Ah, con razón que es tan bueno Mario. Ah, yo pensé que por eso está indeciso. Corazón que Mario es tan bueno, ¿no? Mario Enz, integrante de nuestro equipo de consejería. Ah, estuviste como pastores jóvenes de él. Sí. Ok. Y luego de ese tiempo, ¿dónde te fuiste? Ahí no, o sea, tuve ese tiempo, vino un tiempo donde unos cinco jóvenes estudiaron en el exterior y dije a la iglesia, a la directiva en aquel entonces al consejo, dije, yo estoy firme en esta ciudad, ¿no? Y ya no soy tan joven, pero vienen jóvenes y necesitan, necesitan un lugar donde servir. Y por qué no vamos a hacer el cambio. Yo salgo y vamos por lo menos a invitar a una pareja que siga el estudio, o sea, el liderazgo juvenil. Y con eso me abrí de ver qué lugar Dios tiene, ¿no? Yo me ofrecía ayudar, acompañar, ¿verdad? Pero inclusive a buscarme un trabajo en un taller o algo lo que antes hacía en las vacaciones del estudio, durante el estudio, ¿no? Y por eso yo salí. O sea, en ese tiempo se buscó ya y años ya me preguntaron si yo podía ser el misionero de la ciudad, ¿no? Porque esto decía, sí, hacíamos como jóvenes a buscar inconversos y todo eso inclusive multiculturalmente y todo. Y entonces comenzó a abrirse esto y se abrió el proyecto de Misión Filadelfia después de eso. ¿Y de ahí a México? Bueno, con un lapso de mucho, o sea, unos años de mucha frustración, tres, tres, cuatro años entre medio buscando que Dios tiene como porque eso se anuló, ¿verdad? Se cortó drásticamente y era un tiempo muy difícil para mí, ¿no? Entonces estuve un tiempo yo busqué quedar en el movimiento de esta ciudad y entre en lo multicultural, ¿no? Entonces un tiempo estuve como asesor después recibí la invitación de ser gerente en RCC estuve un año y medio ahí. Fui sacado ahí también así de golpe, ¿no? Entonces encontré un trabajo en arcoiris un año y ahí me vi otra vez trabajando realmente para gente con muchos problemas y dije esto sí es un lugar efectivo y me propuse para no cambiar y cambiar y cambiar de lugares si me aceptan yo voy a quedar por lo menos tres años en arcoiris en arcoiris como pastor como guía como ayudante profesores de los niños y todo era una mezcla de eso y después de tres meses Dios Dios nos dio esa invitación a México y yo dije no eso eso no me interesa porque son los menonitas tradicionales y no es para mí pero sí mi esposa decía no esto puede ser de Dios yo ya siento que es de Dios wow tu esposa y entonces dije qué problema hay de ir a ver yo quiero verlo para ver qué clase de iglesia es y si realmente hay puerta abierta ahí para nosotros si es de Dios y qué me cuesta ir porque nadie me invita a México entonces voy a por lo menos ir porque ahora me invitan entonces hay una puerta por lo menos para una visita y ahí tuve el llamado de Dios en un culto estuve tres cuatro días y en un culto ahí al final yo creo que ya era domingo el lunes viajaba otra vez o era el martes yo estuve al fondo o sea atrás de la iglesia haciendo algunas fotos para mostrar a mi esposa y decir quiénes son y ahí Dios me dijo aquí te abro una gran puerta wow y dije ok entonces vamos a seguir orando y nos fuimos lo dije enseguida a mi esposa y tomamos la decisión de orar por lo menos dos meses más para ver las confirmaciones de Dios y entonces ya lo expliqué en arcoiris a la directiva y el comité y le dije que tenemos que en agosto primeros días de septiembre vamos a tomar una decisión y ahí fue tan claro que era de Dios me despedí y nos fuimos en enero del otro año a México y ahora están siete años sirviendo allá respondiendo seis más por el séptimo ok respondiendo un llamado de Dios propongo nuevamente una música y a la vuelta de esa música me gustaría escuchar un poco algunas experiencias durante esos seis años allá en México ok cómo Dios les ha mantenido cómo Dios les ha tratado allá porque me imagino que han habido muchas bendiciones pero muchos desafíos también y sí así es en el camino de Dios a la vuelta conversamos un poco más de vuelta aquí con el pastor Marvin conversando un poco sobre cuando Dios llama estamos escuchando este llamado en la vida del pastor de su esposa desde un comienzo y cómo Dios ha sido fiel cómo ha salido el lado humano como persona ser humano que vive en esta tierra las luchas algo muy sincero y a par la fidelidad de Dios completando con la obediencia ¿no? antes de ir a la música habíamos conversado de que ustedes están pastoreando en México seis años van por el séptimo cuéntanos un poco cómo ha sido ese tiempo cuáles son algunos de los desafíos que han enfrentado ahí ok sí para mí siempre si si entendemos de que Dios nos llamó entonces necesitamos confirmaciones aclaraciones para no ver o sea para ver si nos equivocamos o no si entendimos bien entonces el primer año fue muy muy difícil por un lado de que yo no conocía esa cultura notamos que es algo totalmente diferente el otro el otro era el cambio del clima nuestro cuerpo le costó mucho muchísimo tuvimos piel muy seca ¿no? y constantemente necesitamos ayuda en eso y después la parte espiritual era una lucha que no conocíamos o sea espíritus o luchas espirituales que no no conocíamos antes aquí en Paraguay ok y hasta que un tiempo yo creo que estuvimos unos cuatro meses y no paró enfermedades ni ni ese sentir de que estamos frente a una pared invité a los pastores que tuvimos una reunión o sea una reunión nocturna con un pastor invitado y con algunos de la zona los invité en nuestra casa para orar para ver qué sucede aquí ¿no? y esto nos ayudó a ver con esta oración y con este ungir con aceite viendo que Dios podía hacernos prosperar y todo eso entonces fue un año muy desafiante en estas áreas y también la otra parte si realmente como voy a decir encajamos en esa iglesia ¿no? porque esa cultura de los menonitas en México no te no te explican no te dicen su opinión ¿no? entonces todo era sentir buscar palpear palpar estamos estamos en lo correcto estamos con Dios estamos estamos con esa iglesia o ella con nosotros era una inseguridad muy grande entonces buscamos constantemente afirmaciones y Dios no falló ¿no? él él confirmó 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 y tuvimos experiencias muy buenas justo en en predicar la palabra explicar la palabra Dios mostró textos mostró temas que yo nunca había tocado ni ni había explicado ¿no? él me mostró constantemente junto con otros pastores que vinieron a predicar porque es un sistema casi casi igual con lo que tienen las iglesias alemanas acá con las predicaciones anteriormente en los pueblos ¿no? o sea aldeas ok allá es solamente con las iglesias por lo menos que pertenecen a esa conferencia entonces muy a menudo tenemos oradores de otro lado de otras iglesias y ahí confirmó Dios constantemente los temas cuando me mostró algo que era importante para esta iglesia lo confirmó con otro pastor sin saber que yo tocaba ese tema y cosas así ¿no? y después el otro era de seguir seguimos nosotros decidimos yo le dije a la iglesia salir del Paraguay mudarnos allá solo solo lo vamos a hacer si nos aceptan por lo menos tres años ¿no? ok por el cambio de cultura tenemos que conocernos de la experiencia lo conocíamos de que se necesita más o menos dos años para que realmente podamos entender quiénes somos y que nosotros podemos entender quiénes son ellos ¿no? así es y entonces ahí seguir nos costó porque realmente es difícil en otra cultura servir sabiendo de que si esto esto sí realmente va a edificar esa iglesia o esta sociedad ¿no? y y esto fueron confirmaciones de Dios de que seguir y por eso decimos después de dos años ya nos decidimos seguir el tercer año y acoplar unos tres años más ¿no? ok entonces por eso estuvimos seis años ahora estamos en una etapa muy indecisa otra vez o sea insegura tienen que tomar decisiones de seguir ahora dijimos que vamos a hacer por un año y y palpar otra vez ver si hay cambios sentimos que tenemos que distanciarnos ya de la iglesia local por lo menos a pasos o lentamente pero no sabemos todavía cómo hacerlo para que realmente esa iglesia reciba lo que necesita ¿no? ok ok ¿cómo ha sido para tu esposa ese tiempo allá en México? y muy difícil también por dejar la familia a ella le cuesta mucho más dejar la familia aquí y cuando nació la primera nieta ahora nació la segunda a ella le costó mucho ¿no? pero Dios le abrió corazones impresionantes en cuanto a las mujeres ¿no? allá sí esto le ayuda también a realmente sentirse usada por Dios claramente y sucede allá en esta cultura sucede mucho a través de las mujeres ¿no? es una influencia muy grande que Dios hace a través de mi esposa durante este este llamado que Dios ha tenido para tu vida para tu esposa lo ha desarrollado ¿cómo te sientes hoy Marvin? ¿puedo pedir tu edad? ¿cuántos años tienes? no sé ah no sé ah entonces ya sabemos cuánto más o menos está bien sí yo tengo 58 58 no 59 ah estaba dudando ¿no? no es 58 porque este año cumplo 59 ok ¿cómo ¿cómo te sientes hoy? porque eso involucró desde tu juventud sí a temprana edad 21 22 dijiste ¿no? ese llamado a un servicio específico ¿cómo te sientes hoy al haber respondido este llamado? muy agradecido muy agradecido eh siento de que o sea a veces tengo vergüenza por las dudas y las como decir inseguridades en ese lapso de tiempo que que ya son casi 40 años ¿no? eh pero estoy muy agradecido que Dios me ha llamado me ha dado esa oportunidad de servirle es no hay algo más grande ¿no? cueste lo que cueste lo que en mis ojos a veces siento como pérdida no tiene valor en lo que lo que he podido hacer y vivir y experimentar con Dios ok ok durante esa trayectoria de tu vida en algún momento te paraste a pensar y vinieron los pensamientos ¿qué hubiese sido de mi vida si no hubiese tomado este camino? oh si ¿y qué hubiese sido? no sé agricultura y ganadería eso sé ¿no? eso sí esto fue mi sueño me costó dejar ¿te costó dejar? oh si mucho mucho ¿te has comparado durante oh si muchas veces con amigos compañeros muchísimo en este momento puede ser que hay oyentes que están escuchando de repente hay un oyente que está escuchando y dice yo también tuve este llamado pero no lo respondí ¿qué le dirías? lástima y conozco algunos ¿conoces? sí me duele mucho porque no sé no sé lo que van a hacer o lo que Dios va a hacer con ellos no se sabe es muy fuerte porque a mí me reveló Dios creo por lo menos que es revelación de Dios de que ¿qué voy a hacer? o sea ¿cómo voy a entrar en el cielo si aquí no quiero seguirle? no tiene sentido no tiene sentido ¿no? obedecer a Dios o no obedecer son dos mundos y no sé si no quiero seguir a Cristo en este cincuenta 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 sesenta setenta años que Dios nos da ¿qué voy a querer allá en la eternidad con Cristo si no si no le amo no le quiero pero no soy juez Cristo va a saber lo que lo que está en el corazón de aquellos ¿no? no para juzgarle porque yo sé lo que me costó seguir el llamado pero pero es es un riesgo muy grande ¿no? hasta hasta no no seguir el llamado inclusive la desobediencia ¿no? de no tener un llamado específico a un servicio como como dije por eso el llamado a la conversión es importante y y seguir eso y creer que esto es suficiente yo creo que es muy inseguro si uno no sigue el llamado a la santidad a la entrega no importa en qué oficio en en qué trabajo qué empresa eso no importa ¿no? hay que seguir a Dios y después un llamado específico para como predicador como pastor o misionero o o empresario ¿verdad? porque hay llamados a eso también a profesiones muy claras ¿no? y yo creo que eso va juntos ¿no? si yo niego sin arrepentimiento después no sé qué va de nuestra vida ¿no? totalmente pero Dios Dios sabrá y yo no quiero animar a nadie que sea indiferente con eso con lo que Dios llama sí a la conversión a la entrega total y a un un servicio especial ¿no? a un propósito específico específico sería mejor especial no no creo que hay o sea específico porque Dios tiene un llamado para cada persona así mismo hoy hablamos de este llamado que es el pastoreamiento ¿no? sí pero como bien dijiste un empresario un empleado Dios lo quiere ahí exactamente exactamente y no hay cosa mejor que saber que estás ahí donde Dios te quiere usar no hay cosa mejor eso ¿qué sentimientos te da? grandes profundos me hace a veces llorar llorar de gozo de gracias o sea de agradecimiento y a veces de llanto por por no haber cumplido 100% con ganas ¿no? de distraerme de las cosas de este mundo porque es algo que que más queremos ¿no? que más un ser humano puede desear que estar ahí donde Dios le quiere usar porque él nos creó él lo planeó y y y saber que él está conforme conmigo por lo menos en el lugar donde estoy aunque no siempre tiene puede estar conforme porque porque no somos perfectos pero pero eso es eso es grandioso y deseo para cada persona cada persona no importa si es es otra profesión otra dirección otra otro lugar ¿no? no importa que realmente cada uno sepa aquí Dios me quiere usar o así también con los dones ¿no? porque él definió los dones yo no yo no puedo elegir no puedo decir yo quiero este don o aquello no él lo da y por eso tiene un plan específico ¿no? con cada uno Marvin hay un oyente que nos está escuchando ahora y ha tenido de repente luchas ha intentado desviarse de este llamado específico de ir a prepararse para extender el reino de ir a un instituto bíblico de estudiar de capacitarse ¿qué le dirías a esa persona? yo diría de mi experiencia por años y con otras personas no pienses en tu sostén esto ya Dios aclaró ¿no? él tiene planeado todo lo hemos lo hemos vivido en muchas muchas conversaciones de consejería de consejería que ¿cómo voy a ganar mi pan diario? si me meto así en preparación ¿verdad? y lo otro es la familia la iglesia y todo eso y yo yo diría habla con Dios busca la paz con este llamado y si no tienes paz déjate aconsejar o sea por lo menos hablar con otros no te aconsejes con carne ¿no? o sea con gente que no no sabe si que es un llamado y eso porque eso confunde y a veces te aconsejan quédate aquí unos dos tres años ganate tu dinero después puedes porque ¿cómo vas a pagar el estudio y todo esto? yo diría no no te metas con gente que no no conoce el llamado no conoce a Cristo ni la voz sino que habla con gente que conoce la voz de Dios conoce el llamado y entonces ellos te van a apoyar y van a decir discernir poder discernir si es un llamado o es un deseo y ahí uno puede descubrir también si es urgente o realmente puedes esperar un año y entonces seguí nomás este llamado porque Dios tiene todo preparado todo preparado gente que te va a apoyar lugares donde servir no hay miedo ahí o sea no hay inseguridad así que sigue nomás y si estás ya sirviendo y quieres rindir porque hoy en día muchos pastores se rinden cienes y cienes cienes de pastores tiran la toalla una cosa muy triste pero la lucha es fuerte es muy fuerte lucha espiritual lucha social dudas en nosotros mismos y Satanás lo aprovecha de todos lados donde pueda siga adelante sirviendo a Dios no importa si eres empresario si eres limpiador de pisos si eres presidente siga el llamado de Dios porque Dios te va a sostener Dios te va a mostrar te va a abrir puertas porque es Él que nos nos llamó a santidad a entrega completa es Él que nos va a abrir puertas específicas para que su propósito pueda ser cumplido en nosotros y con nosotros Amén Amén Durante todos tus años de vida desde que recibiste el llamado a eso y te has capacitado ¿Cuál fue el mensaje principal que te ha caracterizado? ¿Qué has llevado? Yo lo que son dos uno es la conversión entrega a Cristo llevar gente a Dios mostrarle el camino amarle y que ellos mismos tengan confianza en los hijos de Dios y el otro es la unidad de la iglesia la la unión de la iglesia de Cristo es un una carga muy muy fuerte en mi vida que la unión de la iglesia es necesario Cristo lo lo oró lo pidió al Padre es su anhelo por eso el vino y cada separación duele muchísimo y también la no separación sino que la no disposición de unirnos esto me ha dolido mucho en mi vida y siempre somos nosotros los líderes que definen eso si nosotros no no vemos esto de que Dios quiere unir a su pueblo entonces mantenemos a toda una iglesia o a veces a toda una conferencia o una unión de iglesias fuera de eso estos son los dos dos mensajes que a mí siempre me ha acompañado y por lo que he orado y lo que sigo orando predicando moviendo para que Dios pueda hacer esto en todas nuestras vidas amén amén el pastor Marvin Gosen ha estado con nosotros compartiendo sobre el llamado de Dios para su vida habló de que existen tres llamados un llamado a la conversión un llamado a santidad y un llamado a un servicio específico en su situación el pastoreamiento la extensión del reino de Dios a través de la predicación de la palabra y el acompañamiento de las personas pastor querido caminamos contigo terminamos con un tiempo de oración pensando en el oyente que está con nosotros nos está escuchando familias personas con algunos con un corazón lleno de gratitud y otros pasando por un momento de dificultad de dolor y de tristeza me gustaría invitarte a que nos guíes en un tiempo de oración por nuestro oyente que nos está escuchando puede ser con mucho gusto oremos juntos oremos juntos Dios Padre te agradecemos muchísimo por tu gracia tu amor tu misericordia con nosotros con todo el mundo gracias por esa iniciativa de ir a buscarnos venir a buscarnos y llamarnos para una vida que vale la pena vivir Señor para una vida unos caminos o sea pasos y etapas de vida por los cuales vale morir es tan grande Señor ser tu hijo por eso te alabamos en este momento yo personalmente te alabo y con todos los oyentes que te conocen te alabamos Señor te agradecemos y ahora te pedimos que tú puedas acompañar a aquellos que sienten un llamado para una responsabilidad un servicio específico en su vida que tú les des paz para en el camino correcto para ir en los pasos hacer los pasos correctos guárdales Señor en medio de las districiones distracciones y ayúdales a enfocarse en ti en tu palabra en la guía de tu espíritu y ayúdales a no rendirse cuando cuesta mucho y aquellos que están frustrados en el servicio él es fuerza Señor coraje amor a ti y confianza para poder seguir y superar esa etapa porque tú tienes algo preparado después y enséñanos a confiar en ti enséñanos obedecerte y no desobedecerte Señor enséñanos en tu palabra lo que es importante para este tiempo y ayuda a aquellos que tienen familias y tienen que ir caminos muy difíciles en el cual están solos y se sienten solos o solas o ahí si hay familias que tú llamas fuera de su contexto fuera de su sus parientes sus familias ayúdales Señor a no rendirse después te pido Señor aquellos que están muy jóvenes niños adolescentes jóvenes y ya sienten el llamado cuántas veces Señor tú has llamado niños de 6 de 7 de 8 años ayúdales Señor confiar en ti hablar con otros para seguir adelante y llama obreros Padre porque hace falta hay muchas muchas necesidades pero muy pocos obreros llama te pido también Señor que tú puedas darnos amor como creyentes tuyos como iglesia tuya a la unión en el espíritu en la verdad en tu palabra y que haya unidad Señor no uniformidad sino que unidad en tu palabra en tu amor en tu verdad y en el desarrollo y la edificación de tu iglesia en estos tiempos y te pido Señor por aquellos que están en situaciones donde hay separación donde hay discordia donde hay muchas muchas discusiones peleas sánalos Señor perdónalos líbralos y hazlos siervos y siervas en unidad de tu espíritu de tu verdad de tu amor de tu paz y de tu poder de tu fuerza en el nombre de Jesús Amén 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 y Amén Querido Marvin mientras empezaste a orar pensé en bendecirte con las palabras a ti a tu esposa a tu familia a lo que ustedes están haciendo con las palabras de número número 6 que dice que el Señor que el Señor te bendiga y te protege que el Señor sondría sobre ti sobre tu familia sea compasivo contigo que el Señor te muestre su favor y conceda a tu corazón tu esposa tu familia a los tuyos su paz Amén gracias muchas gracias Amén gracias por haber estado con nosotros gracias por la invitación gracias por ese tiempo bendiciones Amén igualmente al oyente también muchas gracias Dios le bendiga y Dios mediante hasta un próximo sábado de Caminamos Contigo Amén